Niña Niña Tengo que aceptar la realidad De una guerra donde no hay enemigos Que no quede solo lo vivido Y que el destino nos traza el camino Pero sé Que no debo Aunque sabes bien Que me muero Ay mi niña En la distancia cuanto lo lamento De no tenerte mucho me arrepiento Como quisiera devolver el tiempo Es que la gente no sabe ni entiende Cuanto nos amamos Que las estrellas y el cielo Se unen cuando nos besamos Sobran razones para no alejarme Siempre tu recuerdo suele acompañarme Arrepentirme no sirve de nada Porque hasta en mis sueños Siempre quiero amarte Hoy tengo que aceptar la realidad De una guerra donde no hay enemigos Que no quede solo lo vivido Y que el destino nos traza el camino Pero sé Que no debo Aunque sabes bien Que me muero Es que la gente no sabe Ni entiende cuanto nos amamos Besos a besos juntitos tú y yo Envueltos en el amor Mi niña De todo nos olvidamos Es que la gente no sabe Ni entiende cuanto nos amamos Este amor tan lindo Y que rico es estar De ti enamorado Con mucho amor Con mucho amor 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 Morilo Sé que no le va Shua, Shua Eres muy niña Sé que no le va Shua, Shua Eres muy niña Sé que no le va Shua, Shua Eres muy niña Sé que no le va Shua, Shua Eres muy niña ¡Chane! ¡A correr! ¡Niña! Porque la imagen no se improvisa De repente films ¡Niña! 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 ¡Niña!